Más de un centenar de profesionales jubilados de enfermería de Castellón se han dado cita en la Jornada sobre Salud y Bienestar, que este año ha celebrado su edición número 11. Un día de convivencia con compañeras que hace tiempo que no nos vemos, estamos jubiladas y tenemos tiempo libre. Cada año tenemos más audiencia y más gente que participa, no sólo de enfermería, sino también de otras asociaciones y colectivos. Durante la inauguración se ha puesto en valor la trayectoria de estos profesionales. Toda una vida dedicada al cuidado y la salud, temas que siguen abordando año tras año en esta cita. En esta ocasión con charlas sobre suelo pélvico o la patología cardiovascular, aunque también se ha dado cabida a otros conceptos como el comercio justo o temas tan importantes como el protocolo a seguir en caso de sufrir un accidente doméstico o un incendio. Por eso justo también muy importante para poder ayudar, más que nada lo hacemos por eso, por ayudar a esta ONG, que se preocupa de todas las personas que están en países poco desarrollados. ¿Qué tenemos que hacer para que un incendi no acabe ocorrent? Y después, si malgratamente un incendio efectivamente tiene lugar, ¿qué tenemos que hacer delante del incendio tan si estamos dentro de la vivienda incendiada como si vivimos en la misma finca, por debajo o por debajo del incendio? Una jornada de convivencia y aprendizaje marcada en el calendario de los que siempre seguirán siendo profesionales de enfermería.